Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a comenzar una nueva serie que se llama Permisos Unix. Y vamos a ir analizando y profundizando en este concepto fundamental de los sistemas operativos Unix y que es fundamental también para los administradores de sistemas operativos, para los DevOps y también para el usuario en general. Vamos a irlo haciendo en diferentes videos porque abarcarlo todo sería muy largo, realmente sería muy largo. Habría que cubrir varias partes y hace demasiado largo el video. Vamos a, en el día de hoy pues vamos a hacer un acercamiento a este concepto y vamos a explicar los permisos Unix tratando de entrar en los detalles y en los conceptos de esta parte fundamental de los sistemas operativos Unix. Recordarles que los videos que hacemos están disponibles en Odyssey, en la descripción, en el enlace al canal y en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues en la filosofía Unix o en el concepto Unix, mejor dicho, todo es un fichero. Hay que tener esto en cuenta, todo es un fichero. Por lo tanto, también los directorios son tratados como fichero. Y esto es fundamental a la hora de entender cómo funcionan los permisos también en los sistemas operativos Unix. En el día de hoy vamos a tratar de graficar los permisos teniendo en cuenta que todo es un fichero y por lo tanto partimos de la idea de que aquí tenemos un fichero y los permisos para ese fichero se distribuyen en tres grandes grupos. El propietario que se representa con la letra U, el grupo que se representa con la letra G y el grupo otros que se representa con la letra O. Es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, algo que se debe además tener en cuenta es que un fichero tiene un solo propietario, tiene un solo grupo, pertenece a un solo grupo y bueno también tiene aquí, o sea, pertenece a otros, puede pertenecer a otros o se le puede dar permisos. Esto es respecto a los permisos de ese fichero. Aquí en otros, ¿quiénes están? Pues están el resto, o sea, todos aquellos usuarios que no están, que no es ni el propietario, ni está dentro del grupo al cual pertenece ese propietario y por supuesto entonces forman el resto. Debe tenerse en cuenta además que un fichero solo puede pertenecer a un solo grupo. ¿Puede tener más grupo? No. En los permisos básicos de Unix, no. Sí, se pueden, luego vamos a ver cómo se pueden extender estos permisos, ¿eh? Pero en los permisos básicos de Unix, no. Un fichero no puede tener más de un grupo, no puede pertenecer a más de un grupo. Y cuando digo fichero, también digo directorios. Por eso el concepto de que todo en Unix es un fichero. Todo es un fichero. Importante. Ahora, los permisos pueden ser de lectura, que se representa con la R, escritura con la W, o ejecución con la X. Por lo tanto, aquí podemos tener también lectura, ejecución, escritura, ejecución. Lectura, escritura, ejecución. Cuando hay ausencia de uno de estos permisos, en uno de estos tres grupos, se representa con un guión. Ahora, también estos permisos tienen una representación octal. Por lo tanto, a la R se le asigna el número 4, a la W se le asigna el número 2, y a la X se le asigna el número 1. Si sumamos eso, tiene un valor de 7. Es importante tener esto en cuenta, porque va a haber muchas veces que un fichero, en modo octal, se le puede dar permiso en modo octal, y le puede asignar el número 7, diciendo que ese grupo tiene todos los permisos sobre ese fichero. Sobre ese fichero y sobre ese directorio. Por lo tanto, si tenemos un fichero con los permisos de escritura, lectura y escritura para el... O sea, tenemos un directorio. Vamos a ver. Tenemos un directorio. Aquí vamos a tratar. No sé si me dé espacio para graficar todo lo que quiero graficar. Si tenemos un directorio con... Tendría que ponerlo un poquitico más abajo, ¿eh? Para que dé el espacio, porque quizás estoy poniéndolo demasiado grande. Si tenemos un fichero con permisos de lectura, escritura y ejecución. Un directorio, en este caso, que se representa con la letra D. Tiene los permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario. Tiene solo permisos de lectura y ejecución. Voy a borrar acá porque quiero representarlo. Sería permisos de... Vamos acá. Permisos de lectura y ejecución para el grupo. Para el grupo y no tiene permisos de escritura. Se representa con un guión. Se va a representar así. Y para los otros, para el resto, solo tiene permisos de ejecución. Por lo tanto, se representa con dos guiones. Dos guiones. Terminando la configuración de esta manera. Lectura. Escritura. Ejecución. Lectura. Guión. Ejecución. Guión. Guión. Ejecución. Aquí está. Los tres primeros corresponden al propietario. Los tres segundos corresponden al grupo. Y los tres restantes corresponden a otros. O el resto. Cuando usted hace un LS. Menos L. Va a haber esta representación con respecto a los permisos. Puede haber otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero con respecto a los permisos va a haber esta notación. Ahora, algo interesante. Vamos a ver qué significa cada uno de estos permisos para los directorios. Bien. Vamos a ver qué significa cada uno de estos permisos para los directorios. Vamos a poner por aquí. Vamos a tratar de poner por aquí. Para el directorio significa que el permiso de lectura puede leer el contenido de ese directorio. El permiso de lectura quiere decir, vamos a decir, ¿qué es lo que es leer el contenido? Que puedes listar lo que tiene ese directorio. Puedes listarlo. Puedes listarlo. Puedes hacer un... Vamos a borrar porque quiero mejor hacerlo así. Permiso de lectura quiere decir que puedes hacer un LS sobre ese directorio. Bien. No. Vamos a borrar y ponerlo un poquitico acá. L. Puedes hacer un LS. Permisos de escritura. Permisos de escritura significa que puedes crear directorio. Por lo tanto, puedes hacer un Maydir. Un Maydir un poco. Me voy a demorar acá. Pues Maydir. Vamos a ver si con... Vamos a borrar todo. Vamos a escribir porque yo creo que es mejor. Un LS. Ya. Perfecto. Aquí puedes hacer un LS. Bien. Acá, pues... Hay que... Este tiene un poquito aquí. Puedes hacer un Maydir. Quizás está muy grande la tipografía. Maydir. Acá. Puedes hacer un Maydir. Y también puedes hacer un Toge. Puedes hacer un Toge. Y puedes hacer un Toge. Puedes hacer un Toge. Vamos a decir que esos dos comandos, aunque puedes usar otros. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que puedes crear directorios y ficheros dentro de ese directorio. El permiso de ejecución. Vamos a acá. Permiso de ejecución. Significa que puedes... ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer un Chain Dir a ese directorio. Puedes cambiar a ese directorio. O sea, puedes hacer un Chain Dir. Teniendo esto en cuenta, entonces, sobre el propietario tenemos que... O sea, el propietario tiene control total sobre ese directorio. En cambio, el grupo solo puede leer el contenido de ese directorio con ls u otra herramienta y hacer un Chain Dir a ese directorio, pero no lo puede modificar. No puede crear ni directorios ni ficheros. Y el resto, lo único que puede hacer es un Chain Dir a ese directorio, pero no puede listar el contenido, no puede ver el contenido, no puede ver qué es lo que hay dentro de ese directorio. Bien, esto es para los directorios. Es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a ver para los ficheros cómo se comportan los permisos. Vamos a ver, aquí tengo un fichero que tiene permisos de lectura para el propietario, escritura y ejecución. Ojo, vamos a hacer una representación aquí, octal, aquí tendría 7, aquí tendría 5 y aquí tendría 1. Teniendo en cuenta esto que ya hablamos aquí, o sea, eso es bueno tenerlo presente. Vamos para allá, vamos para un fichero. El propietario tiene permisos de lectura y ejecución. Permisos de lectura, escritura y ejecución. El grupo tiene permisos de lectura y tiene, pero no tiene permisos de escritura. Vamos a decir que sí tiene permisos de escritura, pero no tiene permisos de ejecución. Y el resto no tiene ningún permiso. Por lo tanto, se representa con 3 guiones. 3 guiones. Creo, no estoy seguro, creo que este en el modo tal, pues, se representa con 0. Sí, se representa con 0, para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, aquí en modo tal es 0. Aquí en modo tal es 7. Aquí en modo tal es 6. Y, bueno, para el resto es 0. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que para un fichero tengas permisos de lectura? Quiere decir que puedes leer el contenido de ese fichero. Puedes leer el contenido de ese fichero. Si tienes permisos de escritura, puedes modificar el contenido de ese fichero. Si tienes permisos de ejecución, puedes ejecutar ese fichero. Por ejemplo, un script bash le da permisos de ejecución y puedes ejecutarlo sin llamar a bash primero. Sin llamar bash y el nombre del fichero. Aunque lo puedes hacer, en el caso de los ficheros script, lo puedes siempre hacer llamando al intérprete, aunque no tenga el permiso de ejecución. En este caso, vas. Pero para los binarios, para los binarios no hay otra opción que darle permisos de ejecución para que puedan ejecutarse. Si es un script, bastaría con permisos de lectura sobre el fichero para poder mandar a ejecutarlo. Porque primero llamas al intérprete, luego al nombre del fichero y listo. De esa manera puedes ejecutarlo. En el caso de los binarios, necesitas permisos de ejecución obligados. Pues acá el grupo puede leer y modificar el contenido del fichero, pero no lo puede mandar a ejecutar. Bien, pero no lo puedes mandar a ejecutar. También, ojo, que para mandarlo a ejecutar se necesitan permisos de lectura también. Se necesitan permisos de lectura. Por lo tanto, pues esto es algo que debo comprobar. Esto es algo que debo comprobar realmente. Sí, para mandarlo a ejecutar y les pido que lo comprueben. Si yo puedo ejecutar un binario solo teniendo permisos de ejecución, yo creo que necesita permisos de lectura también. Casi, casi estoy seguro que necesita permisos de lectura. Lo vamos a verificar en un video posterior. Y para el resto no puede hacer nada sobre ese fichero. Pues teniendo esto en cuenta, luego vamos a ver cómo se representan esos permisos con el comando ls. Con el comando ls para ver los permisos. Yo creo que sí. Vamos a verlo ahora. Pues acá no sé si lanzar en mi computadora, lanzar una terminal y ver los permisos. Por lo menos ver los permisos o levantar una máquina virtual. Bueno, vamos a lanzar una terminal y vamos a ver los permisos de un fichero. Para verlo, por lo menos en la práctica. Vamos allá. Vamos allá. A ver qué pasa. Nos vamos a mover al directorio con LOACS. Y por lo tanto, ya sabemos que este directorio tiene permisos de ejecución para el propietario o para el grupo. Para ver los permisos basta con ls menos l. Nótese aquí lo que les decía. La ausencia de un permiso se representa con, ¿con qué? Con, bueno, en este caso, ojo, es bueno mostrar esta parte porque, es bueno mostrar esta parte porque en el primer guión no es precisamente la ausencia del permiso. El primer guión se refiere a que es un fichero y no un directorio. Nótese la D delante de este directorio que está aquí. Por lo tanto, pues, así identificamos a un directorio. Ya tenemos esto claro y entonces tenemos permisos de lectura, escritura. No tenemos ejecución, permisos de ejecución sobre ese directorio y el resto, el grupo tiene solo permisos de lectura. Nótese en los dos guiones. Y también, o sea, el grupo tiene permisos de lectura y el resto también tiene permisos de lectura. En el caso de este directorio, se tiene permisos de, nótese la D al principio. Se tiene, el propietario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. El grupo tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Y el resto solo de lectura y ejecución. Si solo tuviera, pues, permisos de ejecución, no puedes listar lo que hay dentro de ese directorio. Pero sí puedes hacer un chaindir. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí en esta columna podemos ver el propietario y el grupo al cual pertenece ese archivo como tal. En este caso, pues, este ISO de ARX Linux. Y ahora, sí, aquí tenemos la representación en letra. No es numérica. Ahora, si queremos tener la representación numérica o ver los permisos en modo octal, tenemos que usar el comando STAB. Que nos da mucha más información, pero de esta manera podemos ver los permisos de octal. En este caso, este, este, nótese en estas tres partes. Claro, acá hay un numerito adicional, pero ya esto es un poco más avanzado que nos vamos a ver en el día de hoy. Probablemente lo vemos en otro video. Quiere decir que este permiso, que este fichero coincide en que, en que este fichero tiene permisos de lectura y ejecución, lectura y escritura para el propietario. Y el resto, tanto el grupo como el resto, no tienen permisos sobre ese fichero. No pueden hacer nada. Si vamos a la representación octal, se puede ver claramente aquí. Bueno, pues esto es todo por este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.